Por 39 votos contra 3, se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados dar inicio al debate sobre un tema crucial para el profesorado chileno y que es la incorporación definitiva de los profesores a contrata a cargos de titulares cuando ellos hayan ejercido durante más de 3 años como profesores.